El 19 de febrero del año pasado desapareció Facundo Rivera Alegre. Hace un año que no se lo encuentra por ninguna parte, la policía no da datos al respecto de lo que pudo haber sucedido. Vamos a dialogar con la mamá que hoy realiza una marcha junto a jóvenes de agrupaciones sociales y políticas. Vivi, a un año de la desaparición de Facundo, ¿qué tenés para decir? Que no hicieron nada, que está todo en foca cero, por más que el fiscal me diga que trabajan arduamente. Yo me entero el sábado por un diario que dice que unos testigos que me mandaron un mail de golpiza policial, hasta el 28 de diciembre nos dijeron a nosotros que nunca fueron identificadas ni localizadas. Pues a través del diario me entero que sí, y que dice que le tomaron declaración que las chicas dijeron que era mentira lo que me habían escrito. Después dijeron que trabajaron arduamente en la feria, mentira, porque yo fui dos veces a buscar la copia del expediente que todavía nos la están negando. Tenemos datos y tenemos testigos, a mí me entraron datos ahora, y no sabemos con oro cómo hacer para dejarlo y que realmente le presten bolilla y que nos llamen cuando van a los rastrizajes y que no nos llaman. O sea, está involucrada el poder político de la provincia de Córdoba, la policía y ahora la justicia también, es así. O sea, sigo teniendo la mayor impotencia hoy, a un año que mi hijo no está, a un año que tengo hecha pomado el corazón, una cosa así, a un año que mi nieta lo llama. Es impresionante ver la repercusión nacional que tuvo el caso de Facundo y la inseguridad que se vive en Córdoba, que también está teniendo repercusión nacional. Así es, o sea, y la va a seguir teniendo, inclusive fuera de Argentina también, porque su papá y su hermano de alguna manera lo tratan de difundir más allá afuera, que tiene un desaparecido acá en Córdoba. Así que bueno, seguimos con lo mismo, o sea, según el fiscal le faltan ciertos datos para imputar a alguien. No lo quieren imputar, porque estaría involucrada la custodia policial de una banda que tocan los actos oficiales de la SOTA. Y yo casualidad esa custodia policial la cambiaron a los 20 días, desapareció mi hijo. No la quieren imputar, es así. Gracias, hasta luego. Bueno, así esta marcha se va a extender por el centro de la ciudad y van a ir hasta la ex plaza Belisar, fiel. Gracias.